hola bienvenidos por favor discúlpenos discúlpenos estamos teniendo dificultades técnicas pero ahorita vamos a empezar en un ratito solo estoy esperando a una amiga que también nos perdón que esté aquí con nosotros a ver a ver si esto sirve un ratito y hoy nuestra presentación va a ser en español por favor si ustedes me quieren todos información en español estamos aquí para ustedes déjenme intentar invitar a nuestra amiga ella se llama valeria chávez o chávez perdón hey aunque sí no está bien bueno solo para empezar mientras cuando mientras estoy tratando de agarrar a nuestra otra amiga aquí pues yo me llamo stephanie molina yo soy una consejera con admisiones aquí en east carolina estamos aquí para servirles estamos teniendo muchas dificultades técnicas pero eso está bien no se preocupen conmigo hoy voy a tener shayla nos va a estar ayudando shayla i'm just saying that you'll be helping us y vamos a hablar un poquito de lo que necesitan como estudiantes estar preparados y que necesitan traer y que van a ver aquí porque hemos hecho muchos cambios aquí en la universidad para mantener a todos los estudiantes que estén salvos y que estén muy bien ok ok so déjame ver si puedo llegar otra vez pero si cualquier momento unos de ustedes tengan preguntas nos pueden preguntar ahí en los comentarios sí tenemos gente aquí para ayudarlos para empezar tenemos algo bueno sé que ustedes ya se han empezado a mudar y todo eso a los dormitorios entonces que es súper si no has podido mudar tus cosas todavía todavía hay otras opciones empezando el 7 7 de agosto o en unos poquitos días puedes venir a dejar tus cosas y ya finalmente quedarte aquí los dormitorios sé que las pasadas dos semanas han podido traer sus cosas y dejarlos y ya le dimos hasta las llaves y todo lo que necesitan para entrar a los dormitorios pero tienen que asegurarse que regresen pero que regresen con sus llaves porque es súper importante que tengan eso si no cuesta 150 para reemplazar esas dos cosas siempre hay que asegurarse que tengamos o que traigan eso de regreso qué más cada dormitorio empezando el 7 de agosto familias y hermanos o amigos no van a poder entrar en los dormitorios eso es algo que hemos cambiado por este año no vamos a dejar a gente que no vive en los dormitorios entrar simplemente porque queremos mantener a todos a salvo solo es una precaución que vamos a tener bueno una de las precauciones que tenemos es súper importante mantener todos bien y sanos o si no vives en los dormitorios aunque seas no sé si eres la mamá o si eres el papá o una amiga de la preparatoria no vas a poder entrar a los dormitorios al menos este año pero para el próximo año esperamos que ya eso cambie por supuesto algo más que tenemos es que los con donde los estudiantes pueden ir a comer va a estar limitado también estudiantes todavía pueden ir a comer cuantas veces que quieran eso no de verdad importa pero en vez de tenerlo estilo estilo buffet ellos van a poder entrar agarrar su comida y llevárselo a sus cuartos o sus dormitorios si no quieren sentarse o si ya no hay sillas para para sentarse y comer en los dormitorios cada quien tiene a otra persona viviendo con ellos y ellos van a ser eso así ya se considere como su como su familia adentro de los dormitorios en tu cuarto no necesitas tener tu mascarilla ni en los pasillos pero si vas a bajar al primer piso y necesitas no sé ir al cuarto cada dormitorio tiene sus propios cuartos para estudiar si necesitas ir a esos cuartos puedes ir pero por supuesto tienes que mantener tu distancia para que mantengas a todos a salvo cada sesión que han puesto que ha puesto esta oficina y otras oficinas está completamente disponible en youtube so si necesitan ir y a ver otros videos o otras sesiones que ya han hecho por supuesto lo pueden ir a checar déjame ver si puedo a conectar a mi amiga ok pero asegúrense que siempre mantengan su distancia en la universidad si van a tener que mantener su mascarilla puesta cada momento hasta hasta en los clases en las clases sé que es algo que ya no sabemos a consubrado o a lo mejor no tanto pero en las clases cuando estás caminando por el campus tienes que mantenerlo puesto ahí tenemos un documento en nuestro sitio sitio de web se llama Return to Pirate Nation no está en español pero sus estudiantes pueden verlo solo para leerlo tiene cosas súper importantes y necesarias que uno tiene que leer para que sepan exactamente qué va a pasar so para empezar van a poder registrar su número de celular en Pirate Port y es su cuenta que cada estudiante tiene pero allí mismo los estudiantes tienen que registrar su número de celular allí mismo van a agarrar un como no un examen pero unas preguntas cada día diciendo ok asegúrate que no tengas uno de estos si te sientes mal si tienes la temperatura súper alta si tienes algunos de esos tienes que reportarlo en Pirate Port diciendo no me siento muy bien muy bien hoy y de allí va a haber más cosas donde uno puede contactar a la enfermería que tenemos aquí para ver qué exactamente necesitas hacer pero es algo que tienes que hacer cada día so por favor registren sus números de celular en Pirate Port es súper importante ok so ya hablé un poquito de los dormitorios y los comedores vas no va a tener como o sea no va a estar súper como se dice no vamos a poner no vamos a poder tener a todos los estudiantes allí pero si como dije van a poder entrar con agarrar comida va a ser tipo va a ser tipo take out so llegas te dan un plato y allí mismo agarras todo lo que quieras y te sabes y por supuesto puedes venir y ir cuánto cuántos tiempos uno quiera si tienes algo con tu dieta que necesitas hablar con alguien tenemos algo que se llama campus dining y a ellos mismos puedes decirles soy alérgico a nueces no puedo comer cosas que tienen nueces o aceite de nueces eso es algo que nosotros hacemos muy bien que nos aseguramos que los estudiantes que son alérgicos no tengan acceso a eso o al menos allí mismo en los comedores dice esto tiene nueces si eres alérgico por favor no lo comas so vamos a tomar toda la precaución que podamos para mantener a todos a salvo habla un poquito de la mudanza a los dormitorios te digo empezando el 7 de agosto ya los estudiantes se pueden mudar y quedarse en los dormitorios las dos semanas que han pasado los estudiantes han podido traer sus cosas pero no han podido vivir en sus dormitorios todavía es algo que tiene que uno tiene que asegurarse eso traigan sus llaves si ya los tienen y si no van a tener que pagar 150 y eso es algo que no de verdad uno quiere hacer especialmente ahora que todos necesitamos nuestro dinero verdad también tenemos diferentes restaurantes son nomás tenemos comedores también los restaurantes algunos si van a estar cerrados pero lo han cambiado a formas de cuando los estudiantes o que los estudiantes tengan la opción de venir y agarrar takeout también so ponen su orden en línea van a tener una aplicación donde lo pueden hacer y allí mismo pueden decir quiero ordenar esto y esto y esto y voy a estar allí a las 12 so esta es otra opción estamos tratando de hacer todo posible para que todos los estudiantes aquí tengan las opciones de comer diferentes cosas cuando ellos quieran también tenemos para deportes y eso todavía no han hecho una decisión en exactamente cómo uno va a poder participar especialmente con nuestro fútbol americano sé que eso es parte de de la vida de los estudiantes aquí les encanta ir en otoño a a ver todos los deportes pero especialmente fútbol americano pero con eso todavía no nos han dicho si puede si uno como estudiante o uno como una persona va a poder ir y ver los juegos para estacionamiento y transportación eso va a ser un poquito limitado también no sé si han visto o si todavía no han llegado a nuestro campus tenemos lo que llamamos los los autobuses morados esos autobuses son completamente gratis para los son completamente gratis para los estudiantes gracias 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 valeria so allí mismo uno puede ver exactamente de lo que estoy hablando otra vez no está en inglés no está en español pero va a ser súper útil allí mismo uno puede ver que para los autobuses dicen que cada otra silla se puede sentar uno no porque antes son filas de creo que tres filas y cada fila tiene dos sillas pero sólo se va a poder sentar un estudiante por cada fila pero si van a tener áreas de lo que uno necesita que es hand sanitizer eso siempre se necesita y allí mismo lo vamos a tener hay más información de transportación pero creo que lo más importante es que uno siempre tengas tu mascarilla si tienes guantes lo te lo puedes poner pero no es necesario siempre si puedes agarrar hand sanitizer por favor compren eso siempre mantengan sus áreas limpias eso incluye tu cuarto en tu dormitorio tu escritorio en la clase o hablando de las clases en tu clase no debe de haber más de 50 personas porque eso o has han dicho que ya es nuestro límite si es más de 50 personas la clase debe de ser en línea pero eso todo depende en tu en cómo están tus clases porque no no exactamente tenemos suficiente para eso pero por favor mantengan todo limpio ustedes tomen precaución definitivamente chequen su acceso a pirate port para que vean que si no sé un día de verdad no te sientes no te sientas muy bien que le digas a alguien y ya empezando allí vamos a poder ayudarte y si no puedes estar aquí en el dormitorio porque no te sientes muy bien tenemos apartamentos de estudiantes donde te puedes quedar durante ese tiempo otra vez esas sesiones es todos están disponibles en youtube usa tus recursos tenemos un montón de recursos aquí en nuestra universidad que son completamente gratis hablando de qué recursos puedes si no sé estás teniendo problema con uno de sus cursos de matemáticas puedes ir y agarrar ayuda completamente gratis para que te ayuden en esa clase y normalmente los que te están ayudando son uno es un estudiante que ya tomó esa clase o dos el profesor de esa clase si ellos entienden de qué exactamente estás pasando por tenemos también un recurso de ensayos o si un día no sé te están pidiendo que escribas escribas un ensayo de 12 páginas y no nunca de verdad se he hecho eso te pueden ayudar con eso te pueden ayudar con cómo escribirlo por supuesto no te no te lo van a escribir pero eso es algo que puedes usar algo más tus profesores ellos están aquí para ayudarte eso si necesitas ayuda con en un examen que estás o que estás muy preocupado por puedes ir a su oficina y ayudar o pedir ayuda perdón cada profesor requiere o cada profesor tiene horas de oficina so ellos mismos necesitan bueno están allí para ti y si tienes una clase durante ese tiempo está bien puedes mandar un correo electrónico y pedirle ayuda por perdón pedirle por un una cita que más puedo hablar de si todavía no has pagado tú lo que lo que debes tienes que pagarlo no sé no tengo una fecha exacta pero si puedes hoy empezar un un plan de pago nuestro departamento de financial aid y nuestro cashier's office así se llaman los las oficinas ellos te pueden ayudar en empezar eso porque necesitas pagarlo antes de que empieces clases si no todas tus clases te lo van a quitar y pues ya no vas a poder venir a nuestra universidad eso no es para espantarlos pero es para ponerse las pilas y empezar los pagos y todo sé que no es algo súper bonito para empezar o tener que hacer pero es necesario todo aquí es para ustedes estamos aquí para ayudarlos por favor definitivamente chequen ese el sitio de web que puso allí valeria está allí para ayudarles no sé qué más valeria que no he platicado de a ver valeria puedes poner tu para que te agregue no sé si me va a dejar pero podemos intentarlo valeria es una estudiante con ECU ella tiene puede hablar de su experiencia ahorita y más 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 ahorita que nada solo porque ella ha pasado por por el año pasado y pues va a empezar este año y ya casi va a acabarse gradúa en diciembre si no si recuerdo bien pero ella ha pasado por estos tiempos y sé que tiene unos consejos que les puede dar para que los ayude valeria me puedes mandar un a ver si sirve ahora sí y si tienen preguntas por favor ponganlo en el comentario y les podemos ayudar y si no está bien si tienen preguntas para ciertas oficinas cada oficina tiene su propio número su propio correo electrónico si no exactamente saben cómo ponerse en contacto con ellos pueden pueden mandarme a mí un texto me pueden llamar yo otra vez me llamo Stephanie Molina es trabajo aquí en la oficina de admisiones o solo si me buscan ahí me pueden encontrar fácilmente estoy intentando de agregarla ok no sé no tienen preguntas de qué deportes pueden jugar aquí o cómo sus clases van a estar qué exactamente necesitan traer o si quieren traer algo si tienen preguntas de eso yo también fui una estudiante aquí pero me gradué en 2019 aunque no no fue hace mucho tiempo pero yo no tuve la oportunidad de vivir aquí en el campus y valeria sí tenemos dos perspectivos diferentes podemos ayudarles con eso o cualquier otra cosa que Real quick, can you just put down like the contact list from the Office of Student Transitions in the comments? Or the link to it at least? So lo que le pregunté ahorita a Shaila es que pusiera el contacto, o bueno, la lista de contactos para todas las oficinas en la universidad. So si quieren contactar a alguien, ahí va a estar fácilmente. Y no sé. Ok. Ok, Valeria, no te preocupes, está bien. Pero si en los comentarios puedes decirme si no hablé de algo en particular, porque creo que yo haré algo. Hey, Hailey. Oh, sí, Valeria es ahí, también está disponible. Oh, otra cosa. Inmunizaciones están, los tienen que entregar hoy antes de las 5. Ya después de las 5 ya no lo van a aceptar y no sé qué exactamente son las consecuencias, pero sí lo tiene que entregar antes de las 5 en Pirateport. So por favor, siempre chequen Pirateport, su ECU e-mail, su correo electrónico de ECU especialmente. Estamos en tiempos interesantes para decir eso, pero es algo súper importante que van a tener que acostumbrarse a eso. Siempre checar su correo electrónico, siempre checar allí el sitio de web que es The Return to Pirate Nation. Eso es súper importante. Y sí, como Valeria dijo, los familiares no van a poder entrar a los dormitorios empezando el 7 de agosto que es este viernes. Entonces, sí van a traer cosas que traigan solo lo que necesiten y no lo que quieran. Sí, porque sí tenemos como caritos y todo eso para ayudarlos, pero no hay suficiente para todos. Y eso es algo de que van a tener que pensar. Van a poder traer su estudiante, pero solo los van a poder dejar y no los van a poder exactamente ayudarlos a traer todo a su dormitorio. ¿Algo más, Valeria? Y si necesitan ayuda, por favor, contacten a Valeria o a mí. Estamos aquí para servirles. Y déjame ver si eso es todo. Y si de verdad no tienen preguntas, esta es nuestra última sesión en español. Sé que mi español no es súper perfecto. Ok, a ver si hay una pregunta. Ok, sus tarjetas de identificación, eso lo puedes recoger en el, se llama The New Student Center. Allí mismo, pero cuando vayas a traer tus llaves o cuando vayas a recoger tus llaves, allí mismo te van a decir dónde y tienen mapas para ayudarte a llegar allí. Así, eso es lo que vas a necesitar. ¿Tenemos más preguntas? Sí, Valeria hizo ese punto. Necesitan checar sus correos electrónicos toda esta semana. Más que nada porque las clases empiezan la próxima semana. Valeria, ¿no hay nada más o no hay algo más? Sí, estamos aquí para servirles. Si necesitan algo más, nos pueden contactar de cualquier forma. Estamos aquí y pueden mandarle un mensaje por Messenger a esta cuenta y después ellos nos pueden mandar esas preguntas a nosotros. Ok, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros. No puedo decir que feliz me ha dado tener esta oportunidad para presentar con esta oficina. Estamos aquí para ustedes. Por favor, pregunten lo que necesiten. No tengan miedo a preguntar. Ya me ven aquí. Gracias, Griselda. Pero mucho gusto. Ahí nos vemos después. Que tengan un bonito día. Adiós. Y gracias, Hayley y Charlotte. Ahí está el correo electrónico de Valeria. Adiós.